Bueno, buenos días. Recientemente se recogían unas declaraciones al calor de una discusión bastante acalorada sobre la situación en Asturias y se lo leo textualmente. Decía Albert Rivera, señor Mas, su partido apoyó la amnistía fiscal del PP, la misma a la que trataba de acogerse José Ángel Fernández Villa y muchos otros presuntos defraudadores. El fraude del superpuesto de Ed Musel deja su 3% en una cuestión de novatos. Pero ya sé que a usted, como presidente, como al presidente Fernández, no le gusta hoy hablar ni de externalizaciones ni de redes clientelares. La respuesta de Artur Mas no se hizo esperar. Señor Rivera, usted pide transparencia, pero su partido ocultó información al Tribunal de Cuentas de Cataluña durante años y bloqueó la Ley de Cuentas Abiertas en Andalucía. Señor Rivera, usted pide control del gasto, pero su partido votó junto al Partido Popular contra las reducciones de sueldo en el Ayuntamiento de Barcelona como en el noviembre. Bueno, no sabemos si esta discusión ficticia se podrá dar en algún momento en el grupo parlamentario europeo que ustedes comparten con Convergencia Democrática de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco, pero lo que seguro que no se dará es en el Parlamento de Cataluña, donde nadie presenta seguramente propuestas de solidaridad con los miles de asturianos que dejan nuestra tierra, no porque haya ningún malvado independentista que les eche, sino simplemente porque no cuentan trabajo. Nos extraña que, después de tantos meses de parálisis de la actividad ordinaria de este Pleno, hayan agotado su cupo con esta iniciativa. Nos proponen hablar de lo que sucedería hipotéticamente en Cataluña y, además, nos piden que nos posicionemos sobre una nueva figura que es el precrimen constitucional. Creo que la ciudadanía pone en tela de juicio las instituciones y su utilidad. Las ponen en tela de juicio. Y ustedes se preocupan por las telas que ondean en esas instituciones. Creemos que es el momento de demostrar que estas instituciones están para otra cosa. Cuando gritábamos no nos representan, se lo decíamos también a quienes agitaban banderas y miedos para no hablar de lo que realmente nos importaba. Las personas que nos están viendo quieren que aquí se hable de sus problemas cotidianos presentes, que son muchos más que los hipotéticos, y que hagan de esta Cámara un instrumento ágil de funcionamiento. Imagínense que presentásemos PNLs, propuestas no legislativas, para decirle a los políticos que tienen que ser transparentes, que no tienen que cobrar comisiones, que tienen que cumplir la ley. Los parlamentos no funcionarían. No tiene sentido pedir lo evidente. Para eso no estamos aquí. Estamos para que la ley se cumpla o para que la ley se cambie, no para pedir lo evidente. A quienes nos votaron, por supuesto, les preocupan los derechos constitucionales. Quieren saber si vamos a tener un sistema tributario más justo, si nos vamos a oponer a las leyes que precarizan los puestos de trabajo, si vamos a impedir que la sanidad sea privatizada. Casi cuarenta años después, la gente ya no quiere solamente oír hablar de principios constitucionales. Quieren saber si se cumplen sus finalidades. Ya no somos niños pequeños que escriben en el colegio cartas a la Constitución. Somos una ciudadanía madura que no le importa, no tiene miedo a cambiar las normas, a hablar de lo que necesitamos. En Alemania se reforma casi anualmente la Constitución y, desgraciadamente, en España, cuando se hizo, se hizo para que se pudiesen aplicar leyes austericidas que eran ilegales. El señor Zapatero firmó con el Partido Popular una reforma constitucional, porque alguien le escribió, pero no era un niño. Era el presidente del Banco Central Europeo, Jean Clotrichet. Con frecuencia oímos al señor Fernández burlarse de aquellos que en Astoria se preocupan de lo que dice la gente. Llegó, creo, a calificarlo de política low cost. Supongo que será en contraposición a la política sobre cost. Esta que nos sale tan cara en Asturias de aquellos que, sobre todo, están pendientes no de lo que diga la gente, sino de lo que diga el Banco Central Europeo. Creemos que es irresponsable presentar este texto única y exclusivamente atendiendo a una campaña electoral. Les animamos a hacer campaña, pero campaña por Asturias, por la gente que vive de aquí, no por ninguna bandera. Les animamos a que la próxima iniciativa que presenten esté encaminada a mejorar la vida de la gente y así demostraremos que, sin necesidad de hacerlo por decreto, la gente valore estas instituciones. Muchas gracias.